Música 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 RasaNthu'n'madu Naa Hivithiriyakku Adu Nau'n'malabu Peelah Pini kerti Verti da Himi kandak Vatı Vatı pavınak Vila Música Pavarı Eku Sağlı Dağı Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padupadukam, Durvalakam, Atapasuvim, Mesamikakmapi, Sriyatunagagena, Swaminvahansegenut api ekinekkenaagenut api samavillala yadhnakaram. Muzika 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 Muzik Muzika 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 Amén. 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 Svargaiya piyanani dayave deviyani Marane parudava uttahanavu jesunvahanse Jeevane swamiyanan bhavapi vishwasa karamu Ubavahanse prasada snapane jale tulin Yama jeevane ap sahabagi vimata salaswana sek Uttahanavu kristunvahansege navajeevane apatula vedivardane kalamenev Ubasa tukarga janakayam indahami vadivigeva Sadaatuna jeevane atkargenime varam apat daane kalamenev Meki deo maha shuddha atmayanan samaga Ekam deviyanva sadhaatama jeevatvan avudh Rajakam karan avudh Ubage putriyanan apage swami indavan Jesus kristunvahanse udesam apatula vedivad Amin Amin Svamir vahanse adhaa gat ayege sankhyava vediviya Palamona kia vima Apostoluvarundge kriya poten gat pateki Apostoluvarun vishin Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Obrigada. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.